Estamos hablando de un incendio que arrancaba cerca de la medianoche cuando un suboficial de policía entraba a dormir después de dejar su guardia. Estamos hablando del suboficial Gerson Alderete, 30 años, que justamente se había encerrado bajo llaves, según decían sus compañeros. En un momento dado, uno de ellos se percata del humo que estaba saliendo de la ventana, echa la puerta a patadas, trata de sacarlo a su compañero, pero finalmente ya no lo ubican, no ingresa teniendo en cuenta las llamas que estaban esparcidas ya por esta planta baja, de un predio que está al lado de la comisaría 15, hay que decir que está dentro del mismo terreno, pero sería la parte antigua de lo que era la comisaría anteriormente, porque está funcionando en un local aparte. Hablamos de que los bomberos hicieron todo lo posible por sacar a este hombre lo más rápido posible, pero que va atrapado. Tuvieron que hacer un boquete hacia el sector del baño justamente, este edificio, que es antiguo según dice el comisario, en cuanto a las instalaciones eléctricas, es por eso que se cree que habría iniciado todo con un cortocircuito, no se habla de una cuestión hipotética que se adreda a propósito, u otra cuestión accidental, sino que más bien que hubo un corto, entonces Gerson tuvo que salir de esa forma, se creía en un principio que podía hacer una reanimación, podía despertar, teniendo en cuenta que estaba inconsciente en el momento de salir, prácticamente unos 30 minutos intentaron reanimarlo, pero ya fue en vano, igual con la gente de SEME que llegó minutos después también, no se pudo salvar la vida. Este joven oficial que tiene 30 años es oriundo de Villarrica, hay que decir también que se va a investigar específicamente, que si la comandancia o por lo menos el comisario no estuvo revisando el lugar, si es que finalmente estaban en condiciones para estar habilitados, para que la gente duerma ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el apellido de Gerson? Alderete, sí, de 30 años. Qué barro, qué pena, realmente. Según el comisario, al hacerle la entrevista como que no tenía mucho conocimiento de cómo estaba la instalación eléctrica en ese lugar, como que no le dio mucha importancia en la revisión cuando asumió el cargo en esta sede policial, es por eso que se va a tener que investigar a fondo realmente de cómo estaba funcionando este lugar. También hay que decir que el CEME había recibido ciertas llamadas, digamos, no muy claras, es por eso que tardó en llegar para hacer la reanimación con equipos especiales, como un electroshock u otros elementos que los bomberos no tenían. Eso quizás pudo haber ayudado en salvar la vida de Gerson, pero finalmente no se pudo. También hay que mencionar que la Fiscala tardó en llegar a estas horas y estaría en el lugar, porque cerca de las 3 de la mañana el cuerpo estaba todavía ahí, los forenses todavía no habían aparecido y las llamas fueron apagadas prácticamente dos horas después. Daños materiales, realmente hablamos de camas, roperos y ropas y armas de fuego también que estaban dentro de este lugar. Solamente este oficial quedó herido y bueno, finalmente falleció. Vamos a escuchar las entrevistas que recogimos en el lugar. Lo que decía el compañero que trató de salvar en la vida, Cristian Ruiz Díaz, también Rubén Valdícea el capitán, el comisario Juan Vallejo, y también una funcionalidad del SEME que no quiso por lo menos salir en cámara, pero sí aclaró la situación de por qué tardaron en llegar. Yo entraba en el baño para hacer mi necesidad y de ahí me percaté que ya estaba saliendo el humo. ¿Y qué ventana fue eso? Y esta ventana que estaba hacia acá. ¿Y qué hiciste para intentar salvarlo? Y lo primero que hice, eché la puerta. Eché la puerta y después me fui a avisar ahí en la guardia. ¿Le echaste la puerta, lo viste a Gerson? No, 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 yo no me percaté que había nadie, nadie no me habló ahí. ¿Tú sabías que estaba Gerson? No, no, yo no sabía, yo no sabía que estaba... ¿Era el percatarse que ya empezaron a salir todos de la habitación? No, ahí no estaba mi compañero, yo estaba en esa unidad. Y de ahí me percaté que estaba saliendo humo. Yo fui a avisar a la guardia y ahí ya no... Escuchamos el grito del compañero. ¿Qué decía, por ejemplo? Y estaba pidiendo auxilio. Estaba pidiendo auxilio para... ¿Estaba la puerta llaveada? Estaba llaveada la puerta. Nosotros no tenemos ninguna injerencia en el tiempo. No, por eso, yo hago el informe de lo que yo encuentro. Claro, no vas a poner que llegas ni... Claro. Estaba animando y volentía y se acabó por eso. Cuando ustedes llegaron, ya estaba... Ya no había nada que hacer. Ya estaba todo quemado. Tenía quemado las fosas nasales. Que significa que todo lo que había ya estaba quemado. El compañero ya le sacaban, pero probablemente ya... Yo finalmente le dije... Sin reacción. Sin reacción. El equipo es diferente que usaba. A eso nomás voy. ¿Por qué decir? Porque me vas a decir, ¿por qué no bajaste nada? Primero se verifica y realmente era así. Acá era el incendio. Yo al inconscibado le tenía que retirar. No trabajar acá con él. Claro, el sistema es que no está funcionando bien. Falló nuevamente el sistema de socorro y grande. No, yo no sabría decirle eso. Pero ustedes nos pedimos socorro a nosotros que llamemos. Sí, nos pedimos socorro porque necesitamos apoyo. Yo no le puedo decir que falló. No falló, que hicieron otro servicio, que hicieron otra emergencia. Vamos a tener que recabar toda la información para pasarlo a la fiscalía. Es decir, tenemos que preguntar a nuestra central, que ahora se recibió el llamado, que ahora llegó la primera unidad acá, cuáles fueron las maniobras que tuvieron, y hasta que se extinga esto. Y va a tener que venir también la gente criminalística para poder hacer todo esto. Es decir, esto va a tener que tener un informe bien pormenorizado, equipamiento que de repente, exactamente, ellos pueden, incluso la posibilidad de una reanimación más directa, que ellos tienen equipos mejores, de verdad, que los que tienen los bomberos. Entonces, por eso siempre solicitamos que esté personal médico aquí con nosotros, siempre cuando tenemos una situación como esta, ¿verdad? Y ellos llegaron y bueno, terminaron ya el fallecimiento. Esa área, ¿cada cuánto se hace revisión de la parte eléctrica? No, nunca. Eso es una construcción vieja, señor. Una construcción vieja. Usted está viendo cómo está la habitación de ellos. ¿Cuántos personales suelen dormir allí, comisario? Muchos están, solo están muchos personales, descansando. Un personal excelente, que cumple bien su trabajo, nunca falla. Es una pena, una pena para nosotros que es un buen personal. Estamos tristes, sinceramente, le digo.